Soy Ana Lucrecia Madrigal, soy costarricense, colaboro en el Colegio Marista de Alajuela, en el Grupo Marcha, en el acompañamiento, en el Diplomado en Educación y Espiritualidad Marista y también formo parte de la Fraternidad Virgen del Pilar. A lo largo de mi vida Dios se ha manifestado de muchas formas y puedo decirte que en la vida marista destaco dos llamadas muy importantes. Una fue en el año 2008 cuando tuve la posibilidad de tener la experiencia de compartir la vida de fraternidad con los hermanos de la comunidad de Alajuela. Hermanos y una laica juntos, caminando hacia una misma dirección, pero con una identidad propia cada uno, con un mismo carisma, una misma espiritualidad, legado de nuestro padre Champañat. Esa experiencia nos lleva a ver lo más valioso que tiene la vida de comunidad y lo sintetizo en estas palabras. Dios, fraternidad, sencillez, humanidad, compasión y gratuidad. Mi otro llamado en la vida marista fue cuando participé ya activamente de la Fraternidad Virgen del Pilar, donde me sentí también parte de ella. Compartimos crecimiento, vida de familia y también esta fraternidad sentimos esa solidaridad de servir a los más necesitados. Este estilo de vida, ¿verdad?, me lleva a ser instrumento de Dios y me hace que pueda tocar la vida de esas personas, de esos más vulnerables, colocarme en su lugar con compasión y ponerme en esa realidad con pasión, darme sin medida, darme hasta que me duela, entregarme como lo hizo Marcelino, abandonarme en las manos de Dios y de María, recordando lo que hizo él también a la hora de fundar nuestro instituto. No podemos, los maristas, los laicos maristas, quedarnos como quien dice nada ha pasado. Es importante porque nosotros, por naturaleza, por esencia, siempre donde estemos nos debemos de entregar totalmente. Y tú, ¿cuál es su historia, montaña? Gracias. 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 Gracias.